Eh... Parilid. Está en el pin, te va quedando al Norester. Joder, mira, vente rápido. ¿Dónde estás, hermano? Está al lado tuyo. Tíreme una feca al Noreste. Tíreme una feca al Noreste. Veluma acaba de salir a Expansion. ¿Pero? Es un poco más al Noreste, loco. Tíreme una feca ahí ya. Si no, no se peguen al Norte. No se peguen al Norte. Péguense en el medio. Me quitas sin querer el... Defendido, defendido el gol. Ok, ok, ok. Va queen un poco el güey. Mátame, matame, matame. Después del gigantismo, vale, espérate en tres. No, 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 holde acá, holde acá, holde acá. Sí. Cuidado, cuidado, siguen caminando a Norwez. Defiendeme el golpe del frente, defiendeme el golpe del frente. Defiendeme el golpe del frente, defiendeme el golpe del frente. ¿Vale? Y vas a pegar en frente amigo, vale. Espérate, espérate, espérate. Vas a pegar conmigo a Sanoris, espérate en tres, en dos, en uno. No, 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 no y también tiene saber dónde por el hecho ok camina norte camina norte no mataron nada camina 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 sigue caminando no te quedes atrás y caminando sigue caminando esto esto pena siguen caminando siguen caminando vamos a dar cara a la línea cuantos días ahora tiene el hecho de que tiene 7% camina 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 no mataron no mataron camina 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 ok que tengas que estar en norwez que tengas que estar en norwez si 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 camina camina al norte creo que el ultimo vals ok camina al norte donde esta vals identifiquen a vals al noreste vals se esta vaqueando vengan vengan vamos a dar cara a teleme escuchame tira botas tira botas ahora tira botas ahora hacia el este en 3 en 2 en 1 hacia el este ahora pégale este pégale este pégale este muy buena muy buena y vaquea al norte si no sepa que estamos con vals sigan caminando ruiz conmigo 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 cuidado cuidado si estas pusiéndose para pegarte camina conmigo camina conmigo camina conmigo no te metas el ateraraña jodí acaso y acabe te van a pegar te van a pegar cuidado no te pegas al norte ven para web ven para web ven para web alguien que me dé info bluquera cuiroa ok camina conmigo camina conmigo mira mi corona y camina conmigo, ok? marcar crucería, porque estés atento cuando llegue con las zapatas cuando puedas tirame una fake, tíramo una fake ahí estoy llegando puedes tirar fake ahí, puedes tirar fake ahí espérate a Sanoris, a Sanoris, tíramo una fake, por favor si, 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 no tengo botas todavía camina norte, camina norte, sigue, sigue conmigo, sigue conmigo la va a tirar, la va a tirar ok, tirame una fake, vale, y vas a pegar conmigo a Sanoris, vale? tira botas, tira botas, en tres, en dos, en uno es a Sanoris conmigo, Noris conmigo, mira mi cola, mira mi cola mata a los que tienen en Célibac, mata a los que tienen en Célibac cuidado, cuidado, defina eso, defina eso, defina eso excelente no, 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 no hicieron nada si? y, ruedan acá, ruedan acá y sigan caminando Noris, sigan caminando Noris a, intento tirar las demos chiquete, chiquete, ahí estamos camina, 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 camina conmigo, camina conmigo camina conmigo camina conmigo ese se ha gasto, se ha gasto todo eh? ¡eh! vamos a pegar Noris, vale? espérate, en cinco segundos, en cinco segundos Infernales Este suame suame, tirame una fake, tirame una fake que no les Tírame una fake, tirame una fake, tirame una fake, por favor, al norte al norte, donde sea domicielo pero tirame una fake Te quiero ver, te quiero ver suame, si si vengan al norte, vengan al norte, vengan al norte, porque van para allá, vengan, vengan conmigo Y puedo buscar full-dip acá chifuda Ya tiré golem, tío Ok y camina al norte y vamos a pegar un club al norte, vale, en 3, en 2, en 1, hacia el norte, hacia el norte ahora conmigo, hacia el norte ahora conmigo, norte conmigo, norte conmigo, deltea 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 Y prepárate por defender el medio, camina al sur, 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 camina al sur. Pero Augusto, te da hasta atrás, hay una pochobom de dibujo. Va a pegar TLM, va a pegar TLM, sur conmigo. No pegaron nada, no pegaron nada, no pegaron nada. Cúrame el Franking, camina al sur, camina al sur, camina al sur, camina al sur, camina al sur conmigo. Mírame, 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 vamos a pegar TLM, pero por el este, venga, 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 hay que rotar por el sur, hay que rotar por el sur. Ok, escúchame, vas a tirar bota en 5 segundos, espérate, espérate, siga caminando sur. Vamos a salir de atrás ¿Qué? ¿Qué? Titan viene para atrás ¿Cuánto dice Rack? Ok 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 A ver, escúchame, vas a pegar golen golen al celeste con el polimor, vale, en 3, al celeste en 2 En front, en 1, en front conmigo En front, en front, en front conmigo pega en front, pega en front, pega en front Muy buena, muy buena, y vaquea rápido, y vaquea rápido el wey Casi se mueren, vaquea rápido el wey, se murió uno de hecho No, si, se murió uno, se murió uno, se murió uno Dequeen de lutear, y repúrganse por la pelea que es un DPS y luteando Camina en el weiss. Tranqui. Cura me traumaita. Cuando pegué. Yo pegue contigo. Pero ya tengo golem. Ya gasto brujería. Escúchame, vamos a pegar full deep noris y baqueamos. En 3. Tira botas, tira botas. En 2. En 1. Full deep noris ahora. Pega, pega, pega. Sigue caminando weiss. Sigue caminando weiss. Atentos. Atrás. Eh, vete al sur, vete al sur. Camina al sur, camina al sur. Sube, sube, choc, choc, choc. Tírame todos los clins para que subas. No te pegas al weiss, no te pegas al weiss. Te van a pegar a través. No te pegas al weiss. Ok, ok, ok. Es verdad weiss. Holdea, holdea, holdea. Escúchame, vamos a pegar a través del muro. Me tira tu golem a través de mulas al norte. En 3. En 2. Ay, me estopearon. Vaquea al sur, vaquea al sur, vaquea al sur. Reinicio torre, reinicio torre. Tienes el M en el este. Vale, vale, espérate. Estamos dando cara a ti. Titan está full, full. En el M creo que se fue hecho. ¿Puedes montar y reposicionar? Monten, monten, monten todos, monten todos. Monten todos al sur, monten todos al sur. Monten, monten. Venga, venga, venga. Cuidado. Si, están peleando por el weiss. Vale, deja a Frank. Agarraban a uno. No, 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 no. Siguen, siguen, siguen. Espérate, espérate. Camina conmigo el weiss, camina conmigo. Yo solo voy a ver. Caminen al weiss, caminen al weiss. Vete, vete, vete. Ya, ya se fue, ya se fue. Hay un tablote en el stacho por ahí. Ok, caminen conmigo el weiss. Quien son los de titans. Quien son los de weiss? El último weiss. El último weiss. Contra nadie. Contra Velu, contra Velu. Ok, caminen al sur, caminen. Sí, vamos a dar una vuelta. Venga conmigo el sur. Me están siguiendo una bomba de TLM. Una bomba de Velu. Este es el lavak de Velu. Desmonta acá, desmonta acá y va a quedar un poco al sur. Desmonta acá, desmonta acá. Defiende, 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 defiende. Defiende, que vas a pegar al frente mío. Si es. Tiene que pega otra vez frawo, f André. Sur, sur, sur. Cu hospital, sur, sur, cruz,acher, cruz, choque. Cruzo, 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 cruz. Tristegas kurz, zoque, cruz. No importa quién se muerta, mira, mira... Mira, 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 vamos al caracá... Los metjanos dejando. Tiene que es un td mira atrás, fu... defiende la bacto, defiende la bacto, muy buena, escúchame. Vas a cruzar rápido, o sea, hacia el este, vamos a cruzar a celeste, a superecen a poca vida. Vas a pegar a frente mío, en tres, en dos. En uno.. Pega al frente mío! Pega al frente mío! ruega el culo al vida! Pega, pega! Pega! y cruza Zergues. los otros otros están la medida son equiparados conmigo mírame 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 sólo se murió entre mí a mí mírame mi vida me dijo que el último que antiguo que antiguo que antiguo encima conmigo es valente es espérate 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 ok pega conmigo en tres en dos en uno pega conmigo ahora pega conmigo ahora de camino sigue cambiando sigo teniendo dps sigo teniendo de pesado no pero no pero de monta